Desde el Consejo Insular estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio, estamos en contacto día a día para poder conseguir dar un servicio a los menorquines y a los visitantes y poder continuar con las visitas guiadas al lazareto, así como poder dar cabida a los congresos que están establecidos y previstos y la Escuela de la Salud Pública. Nosotros también entendemos que es importante buscar nuevas fórmulas de gestión del lazareto, ya sean público o privadas o de cualquier otro tipo, con el fin de que el lazareto tenga una viabilidad económica y evitemos la posibilidad de que haya una degradación de ese patrimonio tan importante que es el enclave del lazareto.